Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Ha saltado el escándalo en el talent show Factor X España debido a la valoración del jurado a una concursante de Paraguay llamada Ayelen Alfonso. Vamos a ver qué tal lo ha hecho y por qué el jurado está actuando de esta manera. Primeramente vamos a conocer a Ayelen. La verdad chicos, solamente conozco a un solo participante que es Patrick, que es un seguidor del canal. La verdad es que no he seguido el concurso, así que vamos a ver a Ayelen que le dicen a ver qué es lo que ha pasado con ella. Se fue. Voy a ser sincera, chicos. Voy a ser sincera. Bueno, empieza de una forma muy suya, empieza de una forma muy propia, en una voz bastante aireada. Es cierto que por momentos la pronunciación de las palabras, y esto lo está haciendo mucha gente, especialmente en la actualidad, que se desvirtúa el español en una pronunciación como mucho más relajada. El jurado, que a veces son mal llamados vocal coaches, no son vocal coaches, es un jurado, no critican, digamos, la parte vocal técnicamente de lo que está pasando, sino más bien es como un sentido general de lo que ellos piensan o sienten en ese momento, más a nivel artístico, no más a nivel arriba del escenario y eso, pero a nivel vocal, pues de momento se maneja bien, está afinada, está en una voz muy aireada. Le quiere meter de repente tanta tristeza a la voz, tanta melancolía como para demostrar que le está doliendo la letra de lo que está haciendo, lo que está cantando, por momentos se le escapa el tono de la canción, se escucha una voz como calada, es decir, no está exactamente en la nota que tiene que estar y sigue con esta tendencia a relajar mucho el español, por lo tanto hay momentos en donde no se entiende qué es lo que está diciendo yo, porque conozco la letra, pero quien no conozca la letra, pues se pierde en lo que quiere decir. Lo notan, ¿no? La desafinación. Una de las cosas buenas que tiene Factor X es que los cantantes están cantando en vivo y en directo y las equivocaciones que tienen se notan. Estás viendo la realidad del artista. Se fue el murmullo de su silencio, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce mil que probé en sus labios. Se das cuenta. La dulce mil que probé. Lo está llevando a un extremo de la tristeza que ya está como demasiado exagerado. La dulce mil que probé. Prácticamente no ha abierto la boca en todo este pasaje, por lo tanto, pues las palabras no se entienden bien. Es como una voz muy llorada, llevada ya al extremo. Esa es la sensación que a mí me da. ¿Te das cuenta, no? Lo que yo intento decir. Falta articulación. No hace falta ponerle tanto, tanto, tanto dolor o tanta tristeza. Compriendo en mil pedazos su sueño que construimos ayer. Se fue, se fue el profundo de su labio. Se fue el murmullo de su silencio. Se fue su sonrisa de fábula. A veces menos es más. Estoy completamente segura que Ayelen tiene un gran caudal vocal. Son canciones que te imponen. Tal vez a ti no te gusta cantar Se Fue. Pero el programa te impone que es lo que tienes que cantar, ¿no? Por lo menos así es en la mayoría de los programas. Ellos te dicen, tienes que cantar esto. ¡Pum! ¡Hala! Ya está. Tienes que hacerlo. Punto. Se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue. Me quedó solo su veneno. Se fue. Y mi amor se murió de hielo. Se fue. Y la vida con él se me fue. Se fue. Se fue. Se fue. Vale. Un momento. Un momento aquí. Si tú te fijas, no hay como una progresión. Es decir, de repente hace muy adentro, muy sentido y de repente abierto total. Eso no significa que ella otras interpretaciones las haya hecho bien y haya sonado bien. Tendría que ser como más ligado, más controlada. Para mí ha ido un poco de más a menos a lo largo del programa. Quizás esta actuación me ha dejado un pelín más frío. No porque no haya cantado bien, que sí que lo ha hecho, sino porque igual no ha llegado a transmitirme lo que a ella le hubiese gustado. Estoy de acuerdo prácticamente en todo el discurso. Lo que pasa es que él no explica el por qué no es capaz de transmitir en este tipo de interpretaciones. En vez de llevarte por un camino más placentero, va haciendo unos saltos que a ti te hacen desconectar. Es como que se escuchaba muchísimo la voz adelante y la música muy perdida ahí en el fondo. Entonces no sé si ella realmente se estaba escuchando bien o no estaba escuchando bien. Lo elegí yo aprovechando que ella es tan melódica y demás. No sé si ella es que está dentro de su equipo, pues él es el que elige la canción. Yo siento que ella como que ha ido cumpliendo misiones en este programa. Al final yo en la gala anterior le pedí que hiciera algo completamente diferente a lo que ella está acostumbrada a hacer. Y fue una lucha contra ella misma. O sea, ella no solo bailó, sino que trató como de limpiar todos esos vicios que a veces los artistas tenemos, como los vibratos, por ejemplo, que en ella yo sentía como que estaban un poquito pasadillos. Continúa siendo pasadillos. No lo mencioné, pero el vibrato está muy lento. Si te fijas el final de la canción, como si fuera Isabel Pantoja, que lo tiene así. Se va del tempo y eso queda mal. Es que es toda una exageración absolutamente. Es como necesita control. Por lo menos en esta canción. Las demás no las he visto. Tal vez haya otras cosas que las haga mucho mejor posiblemente. Y en la gala anterior me demostró que es camaleónica, que es capaz de hacer cualquier cosa. Y aunque no la sacó tanto de la canción original, para mí hizo algo mucho más difícil, que fue quitarse de todos esos vicios. Para mí, yo estoy súper orgulloso de ella y quiero llegar con ella a la final. Vanessa, yo sé que no le hizo mucha gracia el comentario que hiciste la semana pasada respecto a su actuación. Yo no sé si esta noche quieres corregir algo de lo que dijiste. Aquí empieza el problema, ¿no? Es decir que Vanessa Martín es una compositora, una cantautora espectacular española. Es una persona que sabe de lo que habla porque lleva toda la vida trabajando. Y a ver qué dice. Buenas noches a Paraguay. Se ha liado con Paraguay. No hay ni un solo artista que yo conozca que sea grande que no haya pasado por muchos noes y por adversidad. Oh, sí. Y cuando empezamos tenemos que tener una humildad tan bonita que se debería sostener en el tiempo, pero que a veces la fama te manipula un poco o te moldea. Intenté decirte que no te salieras de tu estilo, de tu esencia, de tu alma, de tu folclore. Y hoy sigo viendo a una halle al margen de su identidad. Oh, lo siento. Es un programa televisivo, no es la realidad. En la vida real tú tienes más tiempo para descubrir quién tú eres, a dónde quieres apuntar, cuál es tu estilo musical, cuál es tu esencia. Yo comprendo lo que le quiere decir Vanessa Martín. Por supuesto que comprendo lo que le quiere decir. Pero también pienso que ella no tiene tiempo ni tiene forma de cantar lo que a ella le apetezca. De hacer lo que ella quiera. De decir, mira, yo quiero cantar una canción de Vanessa Martín. Y le voy a poner mi esencia, le voy a poner mis propias cosas. No tiene esa posibilidad, por hasta donde yo sé, de hacer estas cosas, ¿no? Y la humildad tiene que permanecer contigo desde que empiezas hasta que acabes. En el caso de Ayelen, yo no la conozco. No puedo decir que le falta humildad por verla nada más que tres minutos de canciones. Ahí no te puedo decir yo. Yo respeto mucho, Vane, todas tus opiniones. Más o menos. Opiniones muy constructivas. Pero a veces yo creo que son destructivas. Yo soy una artista que está empezando. Estoy empezando a crecer, a conocerme. Y a saber también cuál estilo me quede mejor. ¿Cuál edad tienes, Ayer? 21. Cuando tengas 41, verás en positivo lo que te estoy diciendo más que en negativo. Te lo prometo. Te lo prometo, Stih. Que seas fiel a ti misma. No veo que le hayan faltado el respeto a Ayelen. Hablarle como le abro a Abraham Mateo. Sin subrayar lo que realmente hizo mal. Tampoco es algo que le deje nada positivo. Uno aprende de las críticas negativas. Tienes que, en ese momento, es tu momento de ser una esponja. Y de captar personas que saben. De las personas que tienen ya una carrera. Yo siento que no te interesa para nada mi opinión. Si no es algo que te haga sentir halagada. La voy a resumir en que coincido con Vane. Y que todos pasamos por adversidades. Nada de lo que decimos es destructivo. Me parece, de hecho, una falta de respeto. Que digas que somos personas destructivas. Cuando somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás. Déjame terminar, por favor. Con mucho trabajo atrás. Y que somos muy respetuosos con cada persona que se paró ahí. Si a vos simplemente no te gusta lo que opinamos. Yo también respeto que a vos no te importe mi opinión. O la de alguna de mis compañeros. Pero quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show. Que se trata de gente que canta. Y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta, capaz no era el lugar para que te presentes. Y podés cantar y hacer una super carrera igual. Eso es todo lo que pienso. La verdad es que la he seguido como actriz. Y como actriz, me fascina. Me encantan los papeles que hace Lali. A nivel musical, no les puedo decir nada. Porque no he seguido su carrera. No sé ni qué música hace, ni absolutamente nada. O sea que allí, conozco a Vanessa Martín. Porque además me gusta muchísimo su música. Y la forma que la interpreta. Y a Abraham Mateo. Porque es una de las mejores voces jóvenes de España. Que este chico puede cantar lo que quiera y más. Otra cosa ya es que se dedique más a lo comercial. Pero que está altamente preparado para cantar lo que le pongan a este chico. Bueno, yo no sé por qué te tomaste como aludida. Yo le dije a Vane. Bueno, no te hago la bluda tampoco, Ache. No, y bueno, lo que Vane fue, lo que dijo, sus palabras así, concretas, fueron. Que no soy una artista y que no merezco el factor X. Y además también dijo que está limpiando el pescado sucio. O sea, como que está sacando la parte sucia del pescado. ¿Qué hablas, Ache? ¿Qué hablas? Sí, eso lo dijiste. Ache, mira, mi vida. Y fue una falta de respeto para los demás participantes que estuvieron aquí también. Ache, estás tan fuera de onda. Sí, tan. Estás tan fuera de onda. Me da tanta pena. Porque la realidad está en la calle. La realidad, señores, todos los que estáis aquí, la realidad está en la calle. Y no se puede ir con esa soberbia por la vida. Perdona. Madre mía, esto se lió feo, ¿eh? Es una soberbia. Solo me estoy ofendiendo de la cuestión. Perdón, amigo, perdón. Pero bueno, realicito. Para mí, yo no sé por qué decir que no veis humildad en ella. Yo que he tenido la oportunidad, yo que he tenido la oportunidad de compartir con ella. Yo que he tenido la oportunidad de compartir con ella en privado, en privado, fuera de la cámara, trabajando mano a mano con ella. Cuando le aplaudes, cuando le aplaudes, trabajando mano a mano con ella. Yo sí me he dado cuenta de que lo que le pasa a ella no es una falta de humildad, es que tiene una seguridad apisonadora. No. Madre mía, de amor, mozo la que se ha liado. A ver, chicos. Esto es un talent show y de los talent show creerse el 50% de lo que veis. ¿Qué es lo que pasa cuando un jurado le va encima a un concursante de esta manera? Pasa que la gente se compadece de la concursante. ¿Y qué es lo que pasa? Obtiene el voto para pasar a la final, obtiene el voto inclusive para ganar el programa. O sea que es una estrategia negativa para conseguir un propósito completamente positivo. Lo que sí puedo decir es que esta interpretación no me ha transmitido, no me ha llegado y encuentro muchísimas fallas a nivel vocal y a nivel interpretativo. Por lo menos en esta actuación lo vuelvo a repetir. Yo deseo lo mejor a todos los concursantes y que gane el que realmente se lo merezca. No por compasión, ni por tirar en contra, etcétera, etcétera. Que gane quien sea el mejor cantante de Factor X España. Les voy a mandar un besito muy grande y hasta el próximo episodio. ¡Gracias!